Sabíamos que iba a ser un partido que se iba a jugar hasta el último minuto y así fue, lo definimos al final y bueno, eso que dijiste, que tener un jugador menos en el primer tiempo, se nos puso la barranca en contra pero sabíamos que con la locura y con huevos más que nada íbamos a ganar este partido.